¡Ay, qué bonita es esta vida! Pa' una besa en el canto, y el verdad de los pesares Se entregan en que los pies, se entregan en que los pida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Felicidades, señora! ¡Me compran muchos más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!